Le cedo los honores a Sandra. ¡No pienso dejar que te lleves a mis hijas! Tranquila, tranquila. He conseguido que nos echen una mano. Dos, tres. ¿Qué sentido tiene tener una casa si no están mis hijas para disfrutarla conmigo? Te sueño. De un poupé, de caressa, sans amor. Cette fila, no m'ha rien d'aporté. ¿Y cuál es el crimen de esta gente? No se meta en una batalla que no es la suya. Usted ha estado encerrada en un CIE esperando su deportación. Sí, señor. Pero esto nunca ocurrió. ¿Podría explicar a la corte por qué? ¿Por qué? Porque voy a hacer algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? ¡Ahí, de frente! ¡Mandana, de frente! ¡Mandana, de frente! De frente! ¡Mandana, de frente! ¡Vamos a la corte! Gracias por ver el video.